Escucha, amigo, esta canción Llorando está mi corazón No he podido encontrar ¿Cuál fue el motivo y la razón? Te fuiste una mañada Dejas de un gran dolor Una madre desplazada Por el hijo que perdió Tu voz rebelde al cantar Y tu armonía al hablar Bellos mensajes de amor Revoluciones sin control Te fuiste una mañada Dejas de un gran dolor Una madre desplazada Por el hijo que perdió Esta canción es para ti Ya no veremos tu andar Ya no veremos tu andar Te fuiste una mañada Dejas de un gran dolor Una madre desplazada Por el hijo que perdió Me has matado La madre desplazada Me has matado Y tu armonía al hablar Me has matado Dejas de un gran dolor Tuās de un gran dolor Gracias por ver el video Gracias por ver el video